Pymes Chamartín, Unión de Asociaciones Comerciales y Empresariales del Distrito y el Periódico El Distrito han firmado hoy un acuerdo de colaboración. Este convenio pone a disposición de esta entidad el acceso a los servicios de comunicación y publicidad que esta publicación ofrece al público de los barrios de Madrid. El distrito es líder en medios de comunicación local y gratuita de la capital y posee seis cabeceras que engloban los 21 distritos madrileños. Las asociaciones territoriales necesitamos partner, como sois vosotros, como distrito, para intentar llegar al público general. Muchas veces nosotros, como pequeñas asociaciones, nos cuesta comunicar lo que estamos haciendo y qué ventajas o qué servicios podemos dar al asociado, que en definitiva es el pequeño comercio, y gente como vosotros, que tenéis una red bastante extensa, yo creo que es muy positivo. En la firma estuvo presente el director general de la publicación, Jesús Ángel Rojo. Que explicó que esta firma servirá en un futuro para unir sinergias y que el periódico pueda servir de altavoz a las iniciativas llevadas a cabo por los comerciantes de Chamartín. Que entre todos tenemos que hacer que la crisis sea un mal recuerdo y ponernos a trabajar juntos y que muchas veces juntos podremos seguramente salir de esto antes. El acto de la firma tuvo lugar en la sede de la asociación en el número 3 de la calle Vinaroz, en el corazón del barrio de Prosperidad.